Muy buenos días, les doy una cordial bienvenida a esta sesión número 39 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día, martes 4 de junio del 2024, siendo las 10 de la mañana, con 23 minutos, damos por iniciada esta sesión, para lo cual pido a la Regidora Mireia Franco, Secretario Técnico de esta Comisión, tome lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, Presidenta. 5 de 8. Bien, pues por tanto, hay coro y son válidos los acuerdos que de esta sesión se tomen. Pasamos al siguiente punto, Regidora. Con su permiso, orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3, mediante el oficio 8.1.1.147-2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica, solicita a esta comisión lo siguiente. Primero, se autorice el apoyo económico de 10 mil pesos a la ciudadana Regina Coronado Méndez, alumna destacada, perteneciente al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, plantel Tepatitlán, CECITEC. Segundo, el recurso será erogado del proyecto 11, incubadora de negocios, partida 441, ayudas sociales a personas. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Pregunto a los presentes si tienen alguna modificación que hacer al orden del día. Al no seguir ninguna, si están de acuerdo en aprobarlo, como se menciona, manifestar levantando su mano, por favor. Gracias, aprobado por la medida. Pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Mediante oficio número 8.1.1.147-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica, solicita a esta comisión lo siguiente. Primero, se autorice el apoyo económico de 10 mil pesos a la ciudadana Regina Coronado Méndez, alumna destacada perteneciente al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, plantel Tepatitlán, CECITEC. Segundo, el recurso será erogado del proyecto 11, incubadora de negocios, partida 441, ayudas sociales a personas. Es cuanto. Muchas gracias, regidora Mireia. Pues decirle que tenemos una jovencita de preparatoria, CECITEC, quien ha destacado en el ramo de hacer público de manera digital, en tal enla nos acompañó, para ser ponente no solo para ver cómo fluye la información, sino ya participar en la exposición de cómo manejar en el medio cibernético información exquisita de trabajo bien realizado, bien producido. Y, pues bueno, nos toca ahora apoyar. Hay algo muy importante que nos van a compartir nuestros invitados especiales. Está con nosotros el director de promoción económica, maestro Abraham Flores, nuestra compañera Londra también de promoción económica, el jefe de turismo, nuestro amigo Carlos Jiménez, y también muy importante Oscar Aceves, quien ha estado muy al pendiente de estas reglas de operación. Él nos apoyó a estructurarlas. Y, bueno, pues estamos de materias blancas festejando que la juventud tiene inspiración y está trabajando fuertemente para que el desarrollo de Tepatitlán, con este instrumento, pueda estar posicionado en el mundo. Voy a pedir, si me autoriza la comisión, que le den uso de la voz al maestro Abraham y al jefe de turismo, el deseado Carlos Jiménez, para que nos expongan el punto y los detalles generales de lo que va a presentar esta chica. ¿Están de acuerdo en aprobar su participación? Gracias, compañeros. Y le damos el saludo primero al director de promoción económica, maestro Abraham Flores. Muchas gracias, regidoras y regidor de esta comisión. Buenos días a todos. Buenos días. La idea es poder apoyar a una chica talento de estudiante del CECITEC, que apenas estará pronto por cumplir su mayoría de edad, y que ha demostrado gran talento, sobre todo su interés es en el tema de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la robótica. Y ella ha destacado mucho en nuestro municipio, ha tenido varios premios a nivel municipal, a nivel estatal, y ha estado apoyando, por ejemplo, como servicio social a niños con clases de matemáticas, ha hecho conferencias en el extranjero, y en sus tiempos libres, en vacaciones, cuando salen del CECITEC, ella va a Estados Unidos a tomar cursos acerca de todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, la realidad virtual, y a su vez, todo lo que ella recibe, también su compromiso lo ha demostrado, es también extenderlo, y también dar conferencias acerca de esto para motivar a los jóvenes a que se involucren en el desarrollo de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Nosotros platicamos con el personal del CECITEC, con las autoridades del CECITEC, e inclusive nos entrevistamos con ella, y platicando acerca de los proyectos que trae, ella está muy interesada en la realidad virtual, nosotros le pedimos un proyecto para Tepatitlán, conjuntamente con el licenciado Carlos Jiménez, jefe de turismo, y la dirección de promoción económica a través de mi conducto, para que nos pudiera hacer un proyecto en Tepatitlán que fuera poder visitar nuestro centro histórico desde cualquier parte del mundo a través de la realidad virtual. La idea con este proyecto es poder presentarle a empresas que puedan venir a Tepatitlán a invertir, pero también gente que pueda conocer Tepatitlán, hermanos que están radicando en el extranjero, que puedan visitar desde su casa el centro de Tepatitlán a través de la oficina de turismo. Entonces, aquí la intención es poder equipar a la muchacha con los requerimientos que pueda necesitar ella para que se pueda hacer realidad este proyecto y ella nos solicitó una cámara 360 para poder hacer el levantamiento fotográfico del centro de la ciudad. El tema aquí es que esta cámara nos va a servir a nosotros como gobierno con este proyecto, pero es un incentivo para que ella pueda seguir trabajando. El hecho es que ella es una estudiante talento y si nosotros podemos incentivar que pueda hacer otros proyectos con esta herramienta, pues estaremos impulsando a los jóvenes de nuestro municipio. Detectamos este talento en el CECITEC y quisimos impulsarlo y apoyarlo y por eso solicitamos su apoyo para hacer esto realidad. No sé si Carlos y Quiera también nos permitan que pueda aportarle al tema. Adelante, muchas gracias, licenciado Maestro Ramón. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Presidenta. Compañeros, bueno, pues agradecer a esta comisión que atinadamente usted preside. Quiero felicitar a Maestro Ramón Flores por impulsar este tipo de proyectos que benefician mucho al municipio. Apoyar a la juventud con este incentivo de 10 mil pesos. Pues creo que es mínimo por los proyectos que podemos sacar como beneficio todos los tepatitlenses para promocionar al municipio fuera y dentro. Felicidad, Maestro, por impulsar este tipo de proyectos. Y pues este tipo de apoyos funcionan para poder impulsar el municipio en el ámbito turístico. Este proyecto traerá un poco la atención ya que esta muchacha, esta persona nos presenta un proyecto de realidad virtual para promocionar al municipio por medio de la realidad virtual. Este proyecto se estará trabajando desde el área de promoción económica y turismo tepatitlán. Ahorita, por el momento, pues agradecer por el incentivo, el apoyo, y pues próximamente estaremos presentando a esta comisión los proyectos para que se aprueben los presupuestos. Muchas gracias. También compartirles a quienes estén viendo que se pretende también hacer, se está recopilando por parte de la Patria Turismo, las fotos de cómo era Tepa hace muchos años, cuando todavía no tenía torres para la parroquia y luego la plaza Moreros no era plaza. Y toda esa información que se nos puede olvidar, se mantenga vigente. Entonces tú puedes visitar las plazas del Centro Histórico para ver cómo era Tepa antes y cómo está ahora. Y qué podemos disfrutar de la riqueza cultural y hermosa que tiene Tepatitlán, ¿no? Cómo está actualmente. Pues esa es la invitación, esperemos que este proyecto surja de efectos próximos, muy próximos. Y pues, cómo no, apoyar el talento tepatitlense a los jóvenes, estamos aquí para arroparlos y apoyarles como gobierno e incentivar que sigan creciendo y sigan habiendo más talentos. En este caso nos toca felicitar a Regina Coronado Méndez y pues un incentivo es la Cámara que necesita. Pido a nuestros compañeros sediles que estén de acuerdo en apoyar el punto expuesto para otorgar la cantidad de 10 mil pesos para comprar lo necesario en su equipo de cámara. Perdón, me están pidiendo uso de la voz de los compañeros sediles. Adelante, regidor Juan Enrique Carrillo, lo escucho. Sí, gracias, señora presidenta de esta comisión, compañeros regidores. Abraham, Carlos, Oscar y Alondra que nos acompañan, dale un pescado a un hijo y morirá. Y enséñalo a pescar y vivirá por siempre. Este proyecto que presenta Regina, por supuesto que mi voto va a ser a favor, pero sí quisiera primero felicitar a Regina porque ella ya tiene el proyecto, ya tiene la visión y quisiera nada más exhortar a la Dirección de Desarrollo Económico en la cual hace tiempo yo estuve ahí como director también por la experiencia, pues sí ocupan esos jóvenes que tenemos esos talentos, ocupan un seguimiento y lo que más pueda trabajar ella, que se presenten proyectos específicos por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y por parte de Turismo para que esta niña pueda seguir trabajando y podamos darle un acompañamiento. Ahorita qué padre que le vamos a dar y felicidades, Regina, por ese talento, por esa iniciativa que tienes, pero igual sí quisiera exhortar nada más, si se puede dar un seguimiento a estas personas, qué bueno que esté ese recurso para que ellos se lo lleven, pero también por parte de nosotros como gobierno, sí debe dar un seguimiento puntual a estas personas con proyectos específicos, que se diga el porqué, como lo dijo la presidenta de esta comisión, una biografía de los que están ahí en la rotonda, en la plaza. Entonces, si se puede ya tener proyectos específicos para que ella siga trabajando y pueda expresar su talento. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechando el espacio, me gustaría también felicitar mucho al Colegio Científico y Tecnológico del Estado de Jalisco, en este caso a Tepatitlán. Los Altos de Jalisco siempre se ha caracterizado o nos hemos destacado por el emprendimiento y pues aquí está una muestra más de que en los Altos de Jalisco hay mucha gente que emprende y pues felicidades a la señorita Regina Coronado Méndez, que no pare, que siga adelante. Es cuanto. Bien, yo quiero aprovechar también para hacer otro anuncio, una invitación muy especial a los emprendedores. Se está invitando a emprendedores no sólo de las instituciones, se invita a preparatorias, se cité, prepara regional. Este proyecto es para incentivar y no sólo decir qué bien que tengas una buena idea, sino llevarte a las aulas de cuantos a quienes se le da un recurso para que incuben negocios porque ya tienen toda la estructura ahí, del tipo que sea. Y entonces, así lo aprobamos en la operación, el proyecto se llama, en espíritu 11, incubadora de negocios. Entonces, tienes un lugar a ti ciudadano, a ti estudiante, a ti emprendedor para que te ayudemos a desarrollar ese proyecto, a llevarlo hasta el fin y luego con Reddy hacerlo una realidad para la promoción y difusión de ese negocio. Posteriormente, el registro de marcas, ayudar a patentar tu registro. Tenemos ya un trabajo arduo que se ha hecho, promoción económica, felicidades. Oscar, Abraham, en su momento directo anterior, para que no se deje solo al emprendedor y sus sueños se hagan una realidad. Y, pues, por último, hicimos un acuerdo de cooperación con la Cámara de Comercio de Chicago, la Cámara Latina de Comercio, donde pueden ayudarnos a posicionar en el extranjero, nuestra ciudad hermana de Maisel, Wisconsin, a sus empresas, a sus productos. Siempre y cuando tengamos ya las etiquetas de limpi, que ya tienen sus registros, donde también nos acompañamos. Entonces, realmente hay una ropa, un acompañamiento, una cercanía, pero hay que hacerlo extensivo. También cualquier ciudadano con un proyecto es bienvenido. Lo hacemos constantemente en las universidades, que es donde se incuban, donde tienen una tarea natural, las áreas de administración, para poder desarrollar un producto, para poder crear una idea, para poder impulsarla. Entonces, estamos listos para recibir cualquier propuesta de cualquier ciudadano y acompañarnos y llevarnos hasta hacer realidad su empresa, su sueño. Bueno, pues con este término de participación, no sé si más tiene alguna participación. Adelante, Regidora Lloris. Muy buenos días, compañeros. Felicitar aquí a la Dirección de Promoción Económica, se ha anotado su trabajo. Y felicitar aquí a la chica Regina, que qué bueno que se arrimó con ustedes para que la arroparan y todo eso. Y pues, muchas felicidades y adelante. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la aprobación. Se ha platicado, dialogado antes de esta comisión, con cuánto se le piensa apoyar. Para que tenga el recurso suficiente, decidimos la cantidad de 10 mil pesos y quisiera que dar así el acuerdo, entonces, que se le apoye con la cantidad de 10 mil pesos a Regina Coronado Méndez para adquirir una cámara con todo su equipo y poder seguir trabajando en sus proyectos de inteligencia artificial. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, como se expuso, manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Regidora. Punto número cuatro, puntos varios. Les pregunto a los presentes si tienen un punto vario. Yo solo tengo un informativo y es para que ante las cámaras aparezcan. Ya se están terminando los cursos y iniciando nuevos para también en promoción económica apoyar al emprendimiento, pero de oficios. Tenemos las palabras que nos acompañan, tanto el mayorán como la encargada de esta área, Alondra, bienvenida. Ya tenemos algunos que están por iniciar y estamos por entregar también los kits. Ya pasando la vez electoral de entregar apoyos, se le va a entregar su kit a los de barbería y otros oficios, que nos informen cuáles son los oficios que fueron más demandados por la ciudadanía y cuáles nos proponen la comisión para que se sigan dando. Los escuchamos, ya les dije lo anteriormente, ahora para este punto pido le den el uso de la voz nuevamente al licenciado Abraham y a nuestra compañera Alondra, el uso de la voz por favor para que nos informen. ¿Están de acuerdo en aprobarlo o en manifestarlo en la persona? ¿No? Todo el mundo. Adelante. Nada más, no hay que apuntar. En breve. Muy rápido. Adelante. Muy rápido. Nada más los cursos son... Bueno, sí se votó. No, no, pues es que ya tenías el uso de la voz desde el inicio. Ah, ok. Entonces tenemos los nuevos cursos que se van a ofertar, es fontanería, mantenimiento de aire acondicionado, mecánica general, mecánica básica, electricidad básica, Excel básico, computación básica y voy a cederle el uso de la voz a Alondra para que también nos pueda platicar de los demás cursos. La idea de Escuela de Oficios es poder generar estos espacios donde la gente que no tenga recursos o que no tenga empleo pueda autoemplearse y poder poner un taller. Le voy a hacer el uso de la voz a Alondra para que nos platique de los demás cursos. Adelante. Gracias. Buenos días, compañeros. Pues, más que nada, en este programa lo que queremos hacer es literalmente generar autoempleos para las madres solteras. Ahora sí que puede ser tanto hombres como mujeres, ¿sí? Ya. Tuvimos mucha respuesta en cuestión del curso de diseño de blancos. Las personas que participaron en ese curso sí se vieron muy motivadas. Algunas de ellas me preguntaron que si iba a seguir continuando estos cursos porque pues sí, sí siguieron, ¿no? Vaya. En cuestión de mecánica básica, electricidad también, entre otros, se han estado frecuentemente pues preguntando cuándo se van a iniciar. Ahora sí que ya nada más está para echarlos a andar y comenzar. Bien, pues esto no se tiene que votar, simplemente es informativo porque así queramos que la comisión tenía que ser creada, qué cursos se iban a promover y pues para lanzar las convocatorias posteriormente. Entonces, pues bueno, ya nos dijo cuáles son los más solicitados después de la primera etapa de los cursos que ya terminaron e iniciaron nuevamente. Pues agradecer su información y pasamos al último punto, por favor. Punto número 5, clausura. Muy bien, siendo las 10 de la mañana, con 42 minutos, vamos a ser normalmente clausurada esta comisión. Agradezco su asistencia y participación, que tengan un buen gusto. Gracias.